Dime, dime No tengo que dormir Ok, pues Espérate un momento y escucha esto Vale No pasa nada, no pasa nada Luego ya Si yo duerme aquí no pasa nada Vale, lo que os estaba diciendo Ellos Lo que saben Es que Ellos lo que saben es que Le han dado un tiro A Arthur Y me han Intentado noquear a mi Ignorar los ruidos de fuera, vale, ahora lo sabréis No os sacáis Me han dado un culatazo a mi Lo que ha pasado es que el culatazo me lo han dado en el hombro Y no me han No me han Me han tirado el suelo pero no me han dejado inconsciente La cuestión es que sé Perfectamente todo lo que ha pasado Pero ellos creen que no lo sabemos Así que vamos a continuar como nada, vale De hecho tenemos su número de teléfono Lo tiene Arthur Yo lo tengo pero mal apuntado, vale Es malo, voy a agregar como ¿Cómo se llamaba? ¿Nos dijo un nombre? K Nos dijo K Lo que vamos a hacer es Es por ahora llevarnos bien con ellos Vamos a intentar hacerles un caballo de Troya Una emboscada Vamos a... Probablemente nos han dicho que ellos venden armas y de todo, vale Eso también me acuerdo Le llamarás Diciendo que te gustaría tener Un arma Te gustaría tener algo Vale Quedáis en un sitio Y les hacemos una emboscada Sí, pero no lo vamos a hacer hoy No lo vamos a hacer hoy Demasiado de golpe Que no se lo esperen Exacto, sí Vale Haremos eso Muy bien Vale Tú si quieres te puedes ir a dormir Vamos que tenemos algo esperando fuera No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer hoy ¡Gracias! 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 Con la pequeñaja ¿Me la quedo yo? Quédatela, quédatela Vale más que vayas con esa por la calle Que con la otra, por ahora Vale, vale Toma, te doy cosita, ¿vale? Perfecto A ver qué me vas a dar Te voy a comer Que me muero de... Almuerzo deportivo ¡Ah! Vale, guay De estos tengo diez Pero me quedo yo dos, ¿vale? Sí, sí, sí De hecho le has dado también a... ¿A quién más le habías dado un arma? A nadie La tiene Arthur Ok, tiene cargadores ¿Tiene cargadores él? No, no lo sé A ver, te voy a pasar ¡Arzur! Dime ¿Tienes cargadores para la pistola? Eh... Vine con ellos ya Vale, perfecto, perfecto Te he dado seis Las únicas que tengo Otra cosa que son... Perfecto Que estos también Los dos Agua como voy Voy bien de agua Y ahora prepárate para lo grande, ¿vale? Miedo me das Por lo que me das tengo Perfecto Ahí va Vosotros de estrés iréis jodido, ¿eh? Vale, será porque tengo... Estoy lleno Pues espera Te voy a intentar dar otra cosa Vale ¿Qué es? ¿Qué? Tampoco Pues eran Cien panes Y después cincuenta Pero tampoco ¿Cómo me ibas a dar el hijo de puta? Eso, qué haces tú Tú, qué haces Dime cosas, jefe ¿Más? Sí Tú, loco Pero te los doy a ti No, eso es una cosa Nomás Vale, vale Dámelo, dámelo No quiero ir con cien panes Por ahí Que me los robe Pues te pillas un pisito Que es una mierda Vale, veré ¿Qué hago? Espera, creo que el pisito cuesta 500 o por ahí Sí que es te paso el dinero No pasa nada No, tengo 3.300 Ah, gracias ¿Y tú entonces qué vas a llevar? Es que no me fío mucho De que curro la misma Ya, si se le quitan a alguien Que me la quiten a mí, ¿no? Vale, vamos, vamos Que listo que eres Ángel, me caes mejor Me haces mejor Me haces el pisito Me haces más tomando Vale Yo tengo la pequeña Que es una basura No sé cuánto va yo a hacer Vamos a probarlo Eh Cierto 10.000 Estaba Estaba con el seguro Si viene alguien Sales la Sacáis la Bueno, sacáis no En plan Que se den cuenta Que estáis Con la mano En la pistola ¿Vale? Bueno, que no la tengo Sí, sí Yo estoy por aquí Más o menos En la piscina Detrás del murito Esperando Y si viene alguien PAM Desobtena Oye, salgo Y si quieres Me das la pistola Y la guardamos ¿Vale? Hola No me fío nada Voy a entrar Y voy a pillar la pistola ¿Te has dicho algo? Sí, hijos de puta ¿Dónde estáis? Estamos aquí ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ven Qué desgraciado Creía que los habían secuestrado Habla mucho de su piscina El jefe En el motel No, esa Quédatela Que esta es legal La otra no Me ha dado la La SNS El desgraciado Nada No te puedo dar No te puedo dar los pales Es que Quédate Quédate esa Que es legal ¿Seguro? Seguro Vale Tengo Tengo bastantes balas No necesito Otros descargadores Ok No necesito ¡Gracias!